¡Suscríbete! Nueve victorias, un empate y tres derrotas. Como local, el Lazio lleva una temporada muy buena con solo una derrota en sus últimos 11 partidos, quedando los restantes con un empate y nueve victorias. El Napoli, por su parte, perdió sus dos últimos encuentros como visitante contra el Juventus y el Dortmund, pero sus partidos anteriores consiguió una victoria con equipos que se encontraban por debajo de él en la tabla. En este caso, ambos equipos tienen buena trayectoria y aunque parece que la posición del Napoli es la más débil, creo que, según los resultados, es muy posible que sea capaz de hacer frente al Lazio fuera de casa, ya que aunque los locales han demostrado ser fuertes en su campo, el Napoli lleva un impulso muy bueno esta temporada. Así que, en esta ocasión, apostaremos al empate o cuesta no válida a favor del 2. Y nada más, mucha suerte a todos y hasta el próximo PIC. Gracias. 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 Gracias.